¡Suscríbete al canal! 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 Eso no es cierto. Mira, Archer, incluso aunque ahora sea maestro, no tengo intención de cambiar mi estilo de vida. Además, una lucha entre maestros no es algo que se haga a la vista de todos, ¿no es así? Así que si estamos en la escuela donde hay muchísima gente, no creo que haya ninguna clase de ataque sorpresa. Tú no has visto Face Zero, ¿verdad? Ya veo. Si es lo que tú has decidido, yo solo puedo obedecer. ¡Qué remedio! Pero puedo protegerte en forma espiritual, ¿verdad? No irás a decirme que me quede aquí mientras vas a clase. Pero es para vos, ¿no? Por supuesto que no. No solo en clase, espero tenerte a mi lado en todo momento. Es el rol del sirviente proteger al maestro, así que cuento contigo. ¡Yup! Estoy aliviado de escuchar eso. Es el deber de un caballero proteger lo que nos es confiado. Haré lo mejor que pueda para cumplir con tus expectativas. Pero Rin, solo hipotéticamente, ¿qué hará si aparece un enemigo en ese lugar seguro? ¿Qué? ¿Estás sugiriendo que es posible que haya algún maestro en la escuela? Eso es. Ciertamente, entrar en ese lugar sin ser profesor o estudiante sería difícil. Pero ¿y si ya hay un maestro allí desde un principio? No creo que sea posible. En esta ciudad solo hay otra familia de magos aparte de los Tosaka. Esa familia ha decaído y ahora ni siquiera tienen un maestro, la cual se refiere a los Matou. ¿Cómo sabes que no hay ningún maestro? ¿Estás soltando presunciones que hay? Ey, ¿es normal investigar a la otra familia de magos si están en la misma ciudad? Él no es un maestro y su sucesor no tiene suficiente energía mágica para ser maestro. Así que podemos simplemente ignorarlos. Ya veo. Así que hay otro mago en la escuela, pero dices que ese mago no tiene suficiente energía mágica para ser un maestro, ¿no es así? Ah, perdón. Exactamente. Así que la mayoría de los maestros probablemente vendrán de otro lugar. No creo que gente así vendría a la escuela. ¡Te sorprenderías, baby! Bueno, al menos por el momento. Pero, Rin, siempre hay excepciones. ¿Qué hará si hay un mago del que no sabes nada en tu escuela? ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Como he dicho, no hay nadie. Los magos percibimos a los demás magos. Si asistiéramos a la misma escuela por un año, deberías ser capaz de sentir a otros magos sin importar lo bien que se oculten. Puedo decir con confianza que solo hay dos magos en nuestra escuela. Uno de ellos soy yo y el otro es solo un aprendiz sin suficiente poder para ser un maestro. Lo entiendes. Tu cautela es innecesaria. Es definitivamente imposible. Hay una cosa que me hace gracia, Padre. Es por eso que esto es solo un escenario hipotético. Siempre hay otro lado para todas las cosas. Es natural que ocurran cosas inesperadas. Te estoy diciendo que si eso pasa, no me culpes a mí. He entendido. You're right. Tienes razón. Archer advirtió. Archer sonríe. Solo por eso me dan ganas de contestarle. Pero si lo hago, llegaré tarde a clase. ¡Come on, Rin! Eso no pasará. Una situación hipotética es hipotética porque no ocurrirá. Y si lo hacen, significará que mi análisis no fue lo suficiente profundo. No se supone que los científicos deben hacer suposiciones hipotéticas para a veces llegar a una teoría en sus experimentos. Just asking. Es como procedimiento normal científico, de hecho. Bien, recordaré eso. Vámonos, Rin. Debe tomar 30 minutos llegar. No lo lograremos si no salimos ya. Archer lo tiene todo controlado. Me hace un poco de gracia eso porque... Sí. Vaya sorpresa. Las situaciones hipotéticas realmente pueden pasar. Sí, yo también estoy sorprendido. Vaya, vale la pena discutir por todo. Acabo de obtener una recompensa inesperada. ¿Agua? Tan pronto como cruzamos la reja de la escuela, bromeamos así. Nuestro alrededor está lleno de estudiantes dirigiéndose a clase y casi es la hora. En medio de esa multitud de gente apresurándose al edificio escolar, los dos nos quedamos estupefactos. ¿Qué es eso? No es solamente que el aire esté estancado. ¿Ya han colocado una barrera delimitadora? Wait, what? No está completa, pero los preparativos ya han comenzado. Si lo está haciendo tan descaradamente, debe ser un pez gordo. O un aficionado. Una barrera delimitadora que permite que otros detecten la anomalía es de tercera clase. Para ser de primera, debe estar oculta hasta que sea activada. ¿Y bien? ¿Cuál crees que es, Rin? Quién sabe. Realmente no importa si es de primera o de tercera. Solamente por haber colocado algo así de indecente en mi territorio, ya va a recibir una paliza. Oh, damn. Como decía, me da un poco de gracia, porque Shinji, el que vimos ser estúpido, Shinji Matou, el que dice que es el otro mago, pero tiene muy poca energía mágica como para ser un maestro. Y es cierto, ser un maestro requiere mucha energía mágica. Sobre todo si eres de un... Si consigues un Berserker, requiere mucha más. Porque técnicamente los Berserkers son siempre como... Ah, Servants alocados. Y ese tipo de cosas. Por eso muchas veces es una desventaja tener uno en una batalla de la Guerra del Santo Grial, si lo analizamos técnicamente. Porque hay veces en las que pueden llegar hasta matar al maestro. That's fucking crazy. So... No sé, me encantan los Berserkers, pero creo que necesitaría una cantidad insana de energía mágica, colega. Pero me hace un poco de gracia, porque en un universo alterno de Fate, que creo que es la saga extra, ojalá pueda traerosla también en algún momento. Porque it's so cool, es muy cool, honestamente, sobre todo uno de los juegos. Sinji técnicamente consigue su propio Servant. Y es un poco irónico, honestamente, ya que es como... Guau, no tenía manera de maestro y ese tipo de cosas. Guaido. Os digo esto, pero a lo mejor de repente aquí no es un Masta. O sea, yo no os voy a decir quiénes son y demás por no spoilear. Yo solo os digo esa alternativa. No más. Es un mundo alterno. Puede haber distintas posibilidades. Ando enfadada a través del patio. Como maga, no puedo actuar inmediatamente. Pero no estaré contenta hasta castigar al creador de esta barrera. ¡Maria gracia! Ver a Rin en modo chica mágica, if you know what I mean. Jajaja. Para que se pusieran en nombre de la luna. ¡Voy a castigarte! Jajaja. Ok, ya. Después de la segunda hora, al regresar de la sala de música, veo un estudiante de primer año caminando con paso vacilante. Está cargando una montaña de papel y parece que se va a caer de un momento a otro. ¿Es increíble? ¿Es increíble? Ya. ¿Cómo pasa? Te ayudaré, Sakura. ¿Y la puedo estar en mi familia? ¡Es tan bello! es tan bello! Es tan bello! ¡Es tan bello! ¡¿Es tan bello! ¡En serio! ¡La amo! ¡Es preciosa! ¿Qué? ¿Fotocopias? Historia mundial Eso debe de ser para mi tutor Ese Kuzuki ¿En qué estaba pensando al hacer llevar tantas a una chica? Vamos, dame la mitad Sí, gracias, senpai Está bien, entonces, ¿estas van a tu clase? No, son para Kuzuki-sensei Dice que hay que rehacerlas porque tiene un error de ortografía Ya entiendo Kuzuki es realmente terco Fue el tipo que canceló un examen completo Porque había un error de ortografía así Oye, pues qué suerte, ¿no? ¿El examen de la escuela? Oh Así es Eso fue el examen de la escuela ¿Verdad? 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 Así es Creo que fue durante el último trimestre del año pasado Él vino cuando estábamos poniendo el nombre Y dijo en su tono habitual que había un error ortográfico Dijo que la pregunta no estaba correcta Así que canceló el examen y se hizo varios días Después Estábamos todos sorprendidos y también los profesores Aún hoy se sigue hablando de aquello Damn Es propio de Kuzuki-sensei Él piensa que los profesores nunca deberían equivocarse Pero eso es ir demasiado lejos Ya te tocará a ti también Kuzuki es cerco como una mula Tosaka-senpai Te debe gustar Kuzuki-sensei Es raro que hables así de alguien Nah ¿En serio? Bueno, creo que Kuzuki tiene un poco de duración ¿En serio? Bueno, sigo pensando que debería ser más flexible, pero... A pesar de eso, tampoco pienso que sea tan malo ser así En nuestra escuela hay un profesor gustado por todos los estudiantes Y otro temido por todos los estudiantes ¡Lo típico! El balance entre los dos funciona tan bien En que pienso que Kuzuki-sensei es un buen partidario de la disciplina Es básicamente el palo en la táctica del palo y la zanahoria Bueno, ya lo verás más en segundo curso Enseña ética Más importante, Sakura ¿Te importa si te pregunto algo? ¿Qué pasa, senpai? ¿Eh? ¿Qué pasa, senpai? Oh, es algo que pasó ayer ¿No estabas hablando con un extranjero extraño? ¿O no? ¿Estabas mirando, senpai? Eh... De pura casualidad Entonces, ¿qué pasa? ¿Era un conocido? El Rubiales No, eso era un hombre que no se puede entender Ese hombre, como se me ha ido a la calle No, bueno, era una persona extraña y parecía estar perdido ¡Amor, no hagas eso! Me preguntó muchísimas cosas, pero no pude entender lo que estaba diciendo, así que... ¿Qué? Ah, así que ella huyó No Ya veo Lo siento, solo tenía curiosidad No, todo está bien Hasta aquí está bien, senpai Solo tengo que entregárselas Oh Bien, entonces nos vemos luego This is weird O sea, porque... Normalmente estaba acostumbrada como que Rin no tenía tanto contacto con Sakura Pero aquí estoy viendo que aún tuvo bastante contacto con ella y aún hablando de vez en cuando That surprised me Sí, en el anime tiene como menos contacto con ella y parecen más distantes Yo sé Como también se nota cierta distancia, pero al menos aquí hay cierta cercanía y se hablan Le paso las fotocopias a Sakura Me dirijo de vuelta a mi salón de clase, pero me detengo Sakura, ¿cómo te ha ido últimamente? ¿Ves? A eso me refiero Ah, sí, todo está bien Yo estoy bien Hmm Entiendo Bueno, si Shinji vuelve a hacerte algo, avísame No sabe cuándo parar, así que solo empeorará si te quedas callada Está bien, no hace falta que te preocupes, senpai Nisan ha sido amable últimamente Si lo dice con esa sonrisa, no puedo decir nada más Me despido otra vez y me doy la vuelta Shinji no me da confianza, no puedes asegurarme eso Nope El día acaba Los estudiantes abandonan el aula y el edificio está cada vez más oscuro Sí, lo noto, el sol se ha puesto, el sol se pondrá pronto Cuando el sol rojo caiga y la noche llegue, no debería quedar ningún estudiante dentro So, por seguridad y como va a comenzar la guerra del santo grial, yo sugiero que corramos por patas ¿Qué? Empecemos, Archer Primero, necesitamos revisar la barrera Una vez sepamos de qué tipo es, decidiremos si dejarla o eliminarla Uff, me dirijo a mi compañero invisible Archer, debe entender, pues lo siento a sentir ¿Puedes sentir eso? Una barrera delimitadora es algo que protege al conjurador Puedes considerarla una magia territorial dentro de la cual uno teje una línea a través de la tierra para cambiar el interior Infinidad de efectos son posibles dentro de una barrera Hay toda clase de barreras delimitadoras, desde aquellas que ocultan un área de los ojos de la gente a esas que limitan el uso de magia dentro de ellas Las más agresivas son las que oprimen las formas de vida dentro de ellas La barrera colocada en nuestra escuela es de este último tipo Uff, aún no está completa, pero una vez lo esté, todo el mundo que esté dentro caerá inconsciente Eso no suena bien, pero algo así no me afectará a mí Después de todo, una barrera delimitadora no tiene objetivos en concreto Solo actúa sobre una zona La energía mágica usada de manera tan indirecta no tiene efecto en los magos Los cuales poseen energía mágica enlazada a sus cuerpos Una débil corriente flotando a través del aire solo será repelida por una corriente fuerte como yo Así que esta barrera tiene una intención diferente No sé qué tipo de persona la ha colocado, pero su intención no es derrotar a un maestro Es difícil de creer, pero su objetivo es todo el mundo en la escuela Agarrar como para tener la escuela como todo un campo de batalla, tal vez Solo hay una razón para hacer algo así Resulta increíble, este tipo es un... Oh, ya es de noche, de hecho Busco en la escuela desde el primer piso hasta acabar en el tejado Está oscuro afuera, ya es ahí, sí, Dad Ahora son las ocho en punto Mucho más tarde de la hora de cerrar la escuela, que es a las seis Los únicos que quedamos somos Archer y yo Así que con este son siete Bien, este parece ser el origen Una marca de siete trazos, está dibujada abiertamente en el suelo del tejado ¡Hostia puta! Esta marca de color rojo-púrpura, solo visible a los magos, es algo que jamás había visto antes Grabada con algo desconocido Maldición, no es algo que pueda manejar ¿Segura? La persona que puso esta barrera no pensó en nada No pensó, pero aún así la barrera está entre... Entretejida con increíble habilidad Puedo vaciarla de energía mágica temporalmente, pero no puedo eliminarla La barrera se activará otra vez cuando el conjurador vuelva a colocar la energía mágica Damn So, ¿qué hacemos? Archer no dice nada Ha estado callado desde que llegamos al tejado, probablemente porque reconoce el poder de esta barrera Esta barrera delimitadora no solo extrae la fuerza de una persona Una vez activada, literalmente disolverá a toda la gente dentro Oh, existen barreras que extraen fuerza mental y física de las personas dentro de ellas Pero esta barrera extendida sobre esta escuela está a un nivel completamente diferente Definitivamente estamos jodidos Esto es una comedora de almas Es una fortaleza de sangre que disuelve a la gente y reclama su alma Goodness, esta gente Desde tiempos ancestrales, las almas han sido difíciles de manipular Aunque se cree que existen y son necesarias para hacer magia Tan solo un mago ha comprendido el alma Las almas son solo cosas que se deben investigar o cosas que mover de un cuerpo a otro Es incomprehensible que sean absorbidas o reunidas en un solo lugar Eso es porque un mago no puede usarlas aunque recolectara esta energía inconvertible Si hay una razón, esa debe ser... Archer, ¿los sirvientes son este tipo de criaturas? Le pregunto fríamente Es justo como sospechas Ya te he dicho que somos básicamente espíritus Por lo tanto, nuestra comida son almas y constituyentes mentales So... Tal y como ustedes sobreviven con carne Nosotros lo hacemos con almas y mentes Nuestras... Ah, perdón Nuestras habilidades básicas no cambian, pero nos hacemos más duros En otras palabras, nuestra capacidad de almacener energía mágica se incrementa ¿Sagas para un Servan? Sí Para fortalecer a tu sirviente, debes atacar gente indiscriminadamente ¿Así que la energía mágica de su maestro no es suficiente? ¡Oh, no! No es suficiente, pero no hay algo muy grande No es eso, pero no duele obtener más En estado de guerra, si careces de fuerza, lo compensas con recursos, ¿cierto? Es una táctica básica de un maestro robar energía de la gente a su alrededor En ese aspecto, esta barrera delimitadora es muy eficiente Archer está diciendo que si quiero ganar, debería matar gente y robar su energía Qué simple Ya lo sabía Es por eso que ya sé el camino que voy a elegir Eso me desagrada Nunca lo menciones de nuevo, Archer ¡Pare de guerril no gusta! Lo digo mirando la marca del suelo Por alguna razón, Archer suena contento cuando responde Estoy de acuerdo No tenía intención de hacerlo ¡Qué caballero! ¡Todo un caballero el Archer, eh! Bueno, borremos esto Seguramente sea en vano, pero puede que retrase su activación Ok, me acerco a la marca del suelo y extiendo mi brazo izquierdo La marca mágica en mi brazo es el libro mágico pasado de generación en generación de la familia Tósaka Enciendo mi interruptor y coloco mi energía mágica en la marca mágica Leo la parte que explica la eliminación de barreras y ahora todo lo que queda es conjurarlo En serio, ese tipo de cosas hace que me encante, Faith Eliminación, extracción sinérgica, segunda sección Toco el suelo con mi mano izquierda y la energía mágica fluye hacia afuera Esto limpiará por lo menos el color, pero... ¿Quién coño de ahí? No jodas, ¿la vas a borrar? ¡Qué desperdicio! Wait, wait, wait Repentinamente, como si tratara de detener la eliminación Una voz hace eco ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué pasa? Me levanto rápidamente y me giro ¡Oh! ¡Lanza! ¡Entra en acción! ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! Me levanto... ¡Oh, no! Sobre el depósito de agua Alejado 10 metros de mí, un hombre me mira Un azul ultramarino que se funde con la noche Su sonrisa es salvaje y un olor bestial se dispersa en el viento La mirada de la bestia es tranquila El hombre de azul me mira como se mira a un viejo amigo Incluso en una situación así ¡Oh, damn! ¿Esto es tu obra tuya? No, trucos así de patéticos son cosa de magos Nosotros solamente luchamos como nos ordenan No es así, amigo Oh, damn Casual, pero su voz está llena de intención asesina Este tipo puede ver a Archer ¡Oh, fuck! Como pensaba Un sirviente Eso es Y como sabes eso, significa que puedo considerarte mi enemiga, ¿no? Oh, 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 oh Rin We should go We should go Espera, déjame recordar Los Lancers le hacían efectivo a los Archer I don't remember Pero un escalofrío me recorre la espalda This is gonna be bad This is gonna be terrible Un tono normal y ligero Pero es más frío que cualquier otra cosa que haya oído Los Assassin ¿Los Assassin? ¿Seguro? Nada ¿Los Sabers no le hacían efectivo a los Lancers? No, era los Lancers a los Sabers Ah Ok, a veces me lío con eso Pero es más frío que cualquier otra cosa que haya oído Y tan aterrorizante que me hace querer vomitar Oh, fuck No sé cómo debería moverme O cuál sería la mejor manera de actuar Pero mi conciencia me dice que no luche con este hombre aquí Run Run Wow, eres buena Parece que no sabes nada Pero puedes entender puntos importantes Mierda, lo he estropeado No debería haberte llamado solo por diversión El hombre alza su brazo Ocurre en un instante El brazo que no sujetaba nada hasta ahora Oh, damn Lanza, lanza, entra en el teón Oh, fuck Tiene un arma roja de dos metros de longitud Well, we should run Corre, corre, perra Corre Salto a un lado casi sin pensarlo No tengo tiempo para considerar Que no puedo saltar con todas mis fuerzas Mientras estoy en el techo Simplemente he saltado todo lo rápido que he podido Y choco contra la reja que protege el tejado Oh, damn Oh, no, 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 no Un remolino de aire mueve mi pelo Lo he conseguido por poco Oh, for fuck's sake Él se precipitó hacia mí en un abrir y cerrar de ojos Y despiadadamente cortó el espacio que yo ocupaba Fucking damage Tienes buenas piernas, niña Gracias El remolino azul me persigue Oh, fuck Ahora no hay escapatoria La reja está detrás de mí Hacia un lado No, no lo lograré ¡Archa! ¡Do something! Oh, ah Mi respuesta es rápida Lleno mi marca mágica Rápidamente invoco un conjuro Sin siquiera pensarlo El conjuro aligera mi cuerpo Y ajusta la gravedad En ese instante Mi cuerpo se vuelve liviano Como una pluma y salto Why didn't you... Rin Ya lo sé Déjamelo a mí Salto por encima de la reja Y caigo desde el tejado Oh, goodness Bye, bye Oh, for fuck's sake Es todo vértigo ¡Ah! El viento y la presión Golpean mi cuerpo 15 metros hasta el suelo 1,7 segundos hasta aterrizar No es demasiado lento Me voy... Me va a atrapar ¡Por favor! ¡Por favor! Sintiendo un gran peso en mi cuerpo Le digo a mi compañero invisible ¡Archer! ¡Te dejo el aterrizaje! ¡Por favor! ¡Gracias! Dejo a Archer tomar el impacto del aterrizaje Y empiezo a correr tan pronto Pongo los pies en el suelo Primero, debo cambiar la ubicación Tengo que ir a un lugar Donde podamos movernos libremente No un lugar cerrado como el tejado Tenemos que movernos a un campo amplio Sin obstáculos Para poder jugar con las fortalezas de Archer Y las mías Ok, so... No sé He llegado del tejado al patio de la escuela En menos de 7 segundos Esos son más de 100 metros Mi velocidad es tan grande Que la gente normal solo vería un borrón ¡Joder! Pero aún así eso es... Oh En serio Esas son excelentes piernas ¿Qué desperdicio sería matarte ahora? ¡Hombre, hala! Inútil si te enfrentas a un sirviente ¡Cut fucking dame! ¡Archer! ¡Bien! En el momento que salto para atrás Archer se coloca delante de mí Tomando forma Una noche nublada En la mano de Archer Hay una espada corta Que refleja la luz de la luna ¡Wow! El hombre chasquea su lengua Está bien Tiene que ser de esta forma No me molesta la gente que va al grano ¡Ok! Un gran torbellino Esa es el arma que fue dirigida hacia mí en el tejado La lanza rojo carmesí Que casi me atraviesa ¡Ay, culo! El sirviente Lancer ¡Oh! Eso es Y tu sirviente es Saber No, no, no Estás equivocado, de hecho O puede que no ¿Quién carajo eres tú? ¿Por qué le confundirán tanto con Saber, really? No hay signos de su comportamiento casual En respuesta a Lancer Lleno de intención asesina Archer se queda en silencio La distancia entre los dos es de 5 metros El arma en las manos de Lancer llega a los 2 metros Para este hombre bestial Siento que los 3 metros restantes son insignificantes No pareces del tipo que combate uno a uno Así que debes ser Archer ¡Wow! Archer tampoco responde a la voz burlona Confrontándose mutuamente De forma extraña Están el rojo y el azul Los dos caballeros ya están pensando en el siguiente movimiento ¡Come on, Archer! Está bien Realmente no lo prefiero Pero ahora que ya sabemos quiénes somos Tenemos que luchar Vamos, saca tu arco, Archer A pesar de esta apariencia Tengo modales Así que al menos esperaré por eso Archer no responde No hay nada que decir a un enemigo Que debe ser derrotado Que debe ser derrotado Esa sólida espalda Así me lo transmite Y bien Eso me hace darme cuenta Estoy siendo estúpida Archer solo está esperando mis palabras Mis órdenes Archer Me dirijo a su espalda Sin acercarme No te ayudaré Enséñame tus poderes ahora ¡Come on! ¿Eso ha sido una risa? Sonríe burlonamente Como para responder a mis palabras Y entonces el caballero rojo Se precipita hacia adelante ¡Venga! ¡Venga! ¡Primera masaya! ¡Oh Dios! Como una ráfaga de viento Espada corta en mano La bala roja sale disparada ¡Imbécil! Lo que le espera Es una estocada azul Si Archer es como un viento furioso La respuesta de Lancer Es como un viento divino ¡Wow! ¡Yes! La espada se balancea En una curva Para reflejar el embiste Archer desvía La estocada de la lanza Con su espada corta ¡Wow! El hombre de rojo se detiene El sirviente Lancer Detiene el avance de Archer No le dejará acercarse Ni dos metros El rango de la lanza Para un arma larga Una gran distancia Es siempre mejor Como Lancer Tiene un arma De dos metros de largo Solo necesita atacar Cuando el enemigo Entra en su alcance Atacar a un enemigo Que se acerca Es mucho más fácil Que tomar la iniciativa Pero aun así Lancer acorta la distancia Sin permitir a Archer Seguir adelante ¡Venga! ¡Idiota! Un simple arquero Buscando combate Cuerpo a cuerpo ¡Venga Archer! ¡Tú puedes! Su temperamento Es como el fuego ardiente Lancer se acerca Con cada golpe Sin la más mínima Intención de parar Con un arma larga Es un suicidio Acercarse al enemigo La táctica del lancero Es usar su largo alcance Para derrotar al enemigo Y ganar la batalla Entonces Como Lancer Solo está avanzando Desprevenidamente No tiene oportunidad De ganar ¡No puede ser! ¡Venga algo de fe! Pero eso es solo teoría La lanza de Lancer No muestra vulnerabilidades Mientras ataca La garganta Hombros Cabeza y corazón Las estocadas Son tan rápidas Que se ven distorsionadas Como cada estocada De su lanza evade Repele y empuja a Archer Cualquiera de ellas Podría ser llamada Un golpe final Pero incluso Siendo un arquero Archer es un sirviente Ningún ataque ordinario Será un golpe final ¡Vamos Archer! ¡Oh mi gosh! Habiendo repelido La estocada Dirigida hacia su frente Archer se acerca A una velocidad superior A la lanza ¡Venga! Basándose en su forma Podrías pensar Que el uso principal De la lanza Es la estocada Pero la fuerza básica De la lanza Está en los barridos Esto es porque Un golpe amplio Con todo su alcance No permitiría Al rival esquivarlo Saltando hacia atrás ¡Uf! Una retirada parcial No permite el escape Y un intento De contraataque Solo resultará En un estómago abierto Pero simplemente Avanzar resultaría En unas cuantas Costillas rotas Archer y Lanzens Son de complejión similar Encima de eso Es difícil para Archer Avanzar en el alcance De una lanza Blandida Como un torbellino Pero las estocadas Son una historia Diferente Una estocada Rapidísima Dirigida hacia ti Es realmente aterradora Pero siempre y cuando Estén dirigidas A puntos concretos Hay muchas maneras De evitar una vez Las ves Como Archer hizo Hace un momento Golpear la lanza Hace que se desvíe Ligeramente Y cree una apertura ¡Vamos! Esto seguramente Fue por subestimar Al arquero Las ventajas De las armas largas Son su longitud Y la libertad De su alcance Una vez Lancer Ha desechado Estas Estas El mismo Su derrota es ¡Wow! ¡This is looking awesome! Esto se ve super cool La verdad Puedes visualizar Bastante bien Una batalla ¿Agua? El hombre de rojo Se detiene Una pesadilla En forma de velocidad Se desata Las estocadas Son más rápidas Que antes ¡Goodness! ¡Waack! ¡No jodas! Archer trata De desviar el golpe Pero son Él y su arma Los que resultan Desviados ¡Ay! ¡Fuck! No hay aperturas En el ataque De Lancer No, no solo eso Una estocada Esa velocidad Y con ese poder Puede ser un golpe Definitivo Incluso para un sirviente ¡Goodness! ¡Oh! Somos nosotros Los que le hemos subestimado Para ese sirviente Para el arma de Lancer No hay reglas generales ¿Quién podría desviar Constantes ataques Sin tiempo Sin ni siquiera Para respirar? ¡Uf! Archer logra retroceder Mientras sigue evadiendo Como resultado La distancia Crece un poco Esa distancia Lancer usa Esa distancia Idónea Para lanzar Un poderoso Ataque ¡No cuidao men! Los furiosos golpes Se repiten Y repiten Los golpes Están a nivel divino Ya son 10 golpes No, seguramente Muchos más de 10 La pesada lluvia De ataques Gana fuerza Tratando de agujerear A Archer Hasta la muerte ¡Ay Dios! No es veloz Sino hábil Una sucesión De golpes Como una cascada Sin cambio En la velocidad ¿Qué puede hacer ahora Archer Estando solo a la defensiva? Con esa pequeña espada Solo puede desviar la lanza No tiene forma De acercarse a Lancer Y continúa retrocediendo No es momento De usar como el arco En estos momentos Una tormenta de acero Se desata Apoyo Debo apoyar a Archer Pero mi garganta No me responde Mi magia Tiene poca puntería A no ser que Archer Se aleje de Lancer Será alcanzado también Y esa gran distancia Solo sería una ventaja Para Lancer Y además Francamente estoy cautivada Esto es una lucha Entre sirvientes Esto es la guerra Del santo grial En sí misma Donde usamos Espíritus heroicos El mayor tipo de familiar Solo posible De esta manera RIM Menos maravillado Por favor Y ayudar Sirvientes Familiares de diferentes clases Que obedecen A siete maestros Estos son los familiares De mayor rango Llamados espíritus heroicos Los cuales invoca El santo grial Entonces es un error Llamar los familiares Originalmente los familiares Eran solo seres Que hacían mandados Para el mago Imagina por ejemplo Un gato con botas O un bonito pájaro blanco O un perro negro Que nunca obedece A su amo O algo de ese estilo Los familiares Que los magos Pueden invocar Están a ese nivel Los familiares Son solo familiares Únicamente mascotas Que corretean De aquí para allá Así que no pueden ser Más fuertes Que sus invocadores Pero los sirvientes Son diferentes Son los seres Más poderosos Incluso para los hechiceros De los que solo hay cinco En este mundo Sería imposible Formar un contrato Con ellos ¡Waah! No se trata De que sea una invocación Difícil O que el sirviente Sea más fuerte Que el mago Los sirvientes Están por sí mismos Por encima de la magia Seiva Lo diré claramente Los sirvientes Son héroes del pasado Mitos Leyendas Cuentos Historia Ficción o no Son seres superhumanos Que han permanecido En el folclore Y a los que llamamos héroes Un héroe Que se hace eterno En el corazón De la gente Ya no es humano Después de la muerte Y es promovido A un nivel más alto De existencia Humanos Que traen milagros Salvan gente O cumplen Grandes hazañas Son llamados héroes Después de su muerte Después de que eso pase Son promovidos A espíritus heroicos Y se transforman En guardianes De la humanidad This is awesome Realmente no importa Si el héroe Realmente existió En la realidad O si solo es producto De la fantasía Es el corazón De la gente Lo que crea al héroe Aquí al menos Lo especifican eso Los deseos De la gente Como esto Es como debe ser Le da forma Y lo acepta Como hecho La autenticidad De los hechos No importa Pueden tomar forma Siempre y cuando Tengan fama Y haya gente Con fe en ellos Guau Los ideales supremos Las más grandes personas Que han existido Estos son los héroes Los espíritus heroicos Y por supuesto Dado que están Por encima de los humanos No pueden ser Controlados por estos Un mago generalmente Toma prestado Su poder Solo para imitarlos Ellos no pueden Invocar a los espíritus heroicos Pero el santo Pero el santo Grial Convirtió esa imposibilidad En realidad Invoca un espíritu heroico Por encima del control humano Y lo transforma En un familiar Obediente al maestro Ese sinsentido Es la prueba De que el santo Grial Es todopoderoso E ignorado El paso del tiempo Los espíritus heroicos Son invocados Los más recientes De hace cientos de años Y los más antiguos De tiempos ancestrales Los siete espíritus heroicos Obedecen a uno De los siete maestros Los protegen Y eliminan A los maestros enemigos Héroes de todas las edades Y lugares Son invocados Solamente para matárselos Unos a los otros Es por eso Que esta guerra Se llama La guerra del santo Grial ¿Vis? Is Pero parece Que el santo Grial Tiene sus límites También Incluso El santo Grial No puede invocar Indiscriminadamente A seres espirituales Justo como una forma Inventada por los humanos Requiere una forma Para el sexto elemento Imaginario Conocido como El diablo Para tomar forma Los espíritus heroicos También necesitan Una forma Para vivir en este mundo Esa forma Actúa de nombre Temporal Y determina La manera En la que viven En el mundo El santo Grial Proporciona Estas clases Para que el espíritu Heroico Pueda tomar forma Más fácilmente Y solo invoca Espíritus Que encajan En cada una De las clases Es como un pasaporte Hacia el presente Y determina El rol Que tomará Como familiar Al permitir Al espíritu heroico Tomar un rol Le ayuda A tomar forma Si hay siete maestros Elegidos Por el santo Grial Hay también Siete sirvientes Elegidos Hay siete clases Determinadas Saber Caballero de la espada Saber Caballero de la lanza Lancer Caballero del arco Archer Las cartas son cool En serio Soldado montado Rider Mago Caster Como siempre Mago Caster Asesino silencioso Assassin Guerrero de mente Berserker Únicamente Los espíritus heroicos Que encajen En una de las siete clases Son invocados En el presente Y se vuelven sirvientes ¡No hay más clases! ¡Pero eso es otro asunto! Ese es el sistema sirviente La invocación Y el control De una existencia Por encima de los humanos Para obtener el milagro Por encima de la comprensión humana La competición suprema Realizada solo en esta tierra La única guerra Del santo Grial Y el topo de mi alma Aquí En el canal Ay Ay Dios This is fucking awesome Son